¿Ahí está grabando? Sí Voy a hacer salmón ¿Será que por eso estoy emocionado? No sé, puede ser, tal vez, quién sabe Hay diferentes formas de hacer salmón Uno es en la parrilla Es el que luce más bonito porque Queda marcado Y el otro es ahumado Entonces hoy voy a hacer una combinación De las dos Estos son cuatro Para el salmón voy a sazonar con un poquito De aceite de oliva Y refinadote Tiene que ir a fuerza el aceite de oliva Porque Si no se va a pegar en la parrilla Que por eso no me gusta muchas veces Sellarlo Porque Luego se queda pegada la carne en el asador Entonces por eso por lo general solo Aún Pero hoy sí vamos a hacer un poquito de las dos Como es salmón Lo vamos a usar refinadote Yo sé que parece que le estamos echando polvos mágicos Pero Bueno, así son polvos mágicos Y aquí tengo cebollas cambray Que voy a cortar Más o menos aquí Porque es más fácil maniobrarlas Así en el asador Hay que guardar los tallos Porque como quiera los voy a usar Ahora sí voy a pasar A poner esto en la parrilla Primero las cebollas Les voy a poner aquí por un lado Este paso hay que hacerlo un poco rápido Voy a poner chips de cerezo en el carbón Muy poquitos Es un ahumado rápido Y vamos a sellar estos salmones Vamos a hacer la prueba con el A ver que pasa Tres minutos pasaron Voy a checar como va Es una carne bielita Entonces Esto ya está Tres minutos también Ahí está Si se despega fácil Es que ya está A mí Me gusta que el salmón quede todavía un poquito tierno adentro Entonces ¿Cómo lo reviso? Aquí por un lado Como que Lo aplasto así Para ver que todavía se sienta un poco suave Hay a quien le gusta bien cocido Entonces Si les gusta bien cocido Como la carne Lo pasan a fuego indirecto Lo dejan otros tres minutos más Ahora Voy a picar Algunas de las cebollas que hace No todas Y no importa mucho Cómo estén picadas Cuando estén bien bien picadas Aparte de las cebollas asadas Voy a usar Voy a usar Un poquito de los tallos De los cebollines De las cebollas Frescas Y voy a mezclar Los cebollines O sea El tallo de los cebollines Con las cebollas asadas En un bowl O lo que sea que tengan Aquí lo mezclo Lo voy a poner Una buena cucharada De yogurt griego Y voy a sazonar Con Tantito picosote Ahí está Ya está listo El aderezo Ya está listo El salmón Aquí tengo unas espinacas Nada más están guisadas Con algo de cebolla Ahí está el salmón Una cucharada de esto Aquí arriba Un poco más de cebollines Cebollitas asadas Para acompañar También Y Un poco de picosote Para las cebollas Perfecto Ya quedó muchachos Esta receta La pueden hacer No solo con salmón Se puede hacer también Con cualquier otro pescado Y Es muy rápido Cocinar el pescado Es mucho más rápido Que la carne Entonces Pescadito También queda bien sabroso Suculento Birds in the kitchen Rrrr Rrrr Jajaja Suculento Música Música Música